Tú estás vencido, Satanás, tú estás vencido y tú no puedes pelear conmigo. Tú estás vencido, Satanás, tú estás vencido y tú no puedes pelear conmigo. Porque me he visto, porque me he visto, porque me he visto la gloria de Dios vivo. Porque me he visto, porque me he visto, porque me he visto la gloria de Dios vivo. Tú estás vencido, Satanás, tú estás vencido y tú no puedes pelear conmigo. Tú estás vencido, Satanás, tú estás vencido y tú no puedes pelear conmigo. Porque le he visto, porque le he visto, porque le he visto la gloria de Dios mío, Porque le he visto, porque le he visto, porque le he visto la gloria de los niños, tú estás vencido, Satanás, tú estás vencido, y tú no puedes tener contigo, tú estás vencido, Satanás, tú estás vencido, y tú no puedes tener contigo. Porque le he visto, porque le he visto, porque le he visto la gloria de los niños, tú estás vencido, Satanás, tú estás vencido, y tú no puedes tener contigo. No está vencido, no está vencido, y tú no puedes, tú te confío. Porque yo he visto, porque yo he visto, porque yo he visto la vida de Dios mío. Porque yo he visto, porque yo he visto, porque yo he visto la vida de Dios mío.